Me gusta meterme mucho, estoy agradecida con mi Dios por darme la oportunidad de servir a la gente desde el DIF, al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, a la señora Mariana Gómez y sobre todo a Mateo que me dio la oportunidad de presidir al DIF Mante, donde voy a seguir hasta el último día de su administración, manifestó la licenciada Coral Fentanes Mayorga, presidenta del sistema DIF en el Mante. Mira, yo en temas de política no me gusta hablar mucho, no me gusta meterme en esas cosas, pero yo lo único que te puedo decir es que agradezco a Dios que me permitió llegar a donde estoy, al DIF, primeramente a Dios, segundo al señor gobernador, al licenciado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a la señora Mariana y sobre todo a Mateo que me dio la oportunidad de presidir el DIF, donde voy a seguir hasta el último día de su administración y bueno, hay cosas, comentarios, temas y que van y vienen, la verdad que yo soy institucional, yo estoy ahí por Acción Nacional y si en algún momento se da que a mí me vean como una posible candidata a algún puesto de elección popular, pues estoy más que contenta con eso, ¿verdad? Pero yo soy institucional, como les digo, seguimos en Acción Nacional, que gracias a Dios nos dio la oportunidad de estar donde estamos y de servir a nuestra gente y vamos a seguir sirviendo, gracias a Dios. ¿Hay coral para rato en el DIF? Sí, claro que sí, vamos a seguir ahí en el DIF. Yo la verdad que te digo, estoy muy contenta y le doy las gracias a todo el equipo DIF, a Dulce que nunca me deja sola, a todos los que laboran en el DIF. Somos un gran equipo, como siempre les he dicho, no soy yo coral, no soy DIF, es un equipo de grandes personas que ponen todo su empeño día a día y que gracias a Dios, pues podemos servirle a la gente.